Cantando de tus maravillas Me encanta cuando veo las montañas Las nubes en el cielo rodeándolas Tu brisa refresca toda mi alma El canto de las aves retumbó Me avisan que ya es un nuevo día Los cielos cuentan tu gloria, Señor Hoy, más que ayer Puedo ver tu majestad Con pruebo en mí estás Hoy, más que ayer Hacia adentro puedo ver Encontrarme en mi ser Te anhelo a ti, Espíritu Santo Tu fuego encienda mi fe y amor Transforme, cambie todo y te cambia mi alma Fugiendo cuerpo, alma y espíritu Confianzas como las de un bebé En brazos de mami jamás caer Así es que mi ser en Dios confía Seguro en tus manos estaré Los cielos cuentan de tus maravillas Te amo, Dios Cuando me he hallado en confusión Y que la vida no tiene color La luz de Cristo me vislumbró Y de mi nombre se acordó Cuando me he hallado en confusión Y que la vida no tiene color Y que la vida no tiene color La luz de Cristo me vislumbró Y de mi nombre se acordó Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Te adoro, Rey Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Y el firmamento anuncia la obra de sus manos